Tal y como había sido acordado tras la reunión entre el alcalde de la comuna Mario Gebauer y el director nacional de Vialidad, Mario Fernández, esta unidad pública dio inicio a los trabajos de mejoramiento en un sector de Avenida Vicuña Maquena. La iniciativa pretende establecer un espacio para estacionamiento a partir del ingreso al Camino El Bajo hacia el oriente, junto a la construcción de un paradero y pasarelas peatonales. Estos fueron algunos de los puntos tratados en el encuentro entre las autoridades y en donde el alcalde melipillano exigió de Vialidad una inversión en materia de seguridad vial, especialmente en lo que dice relación al eje Vicuña Maquena, lo que ya comenzó a ser ejecutado. Por último, se indicó que se ha realizado la instalación de nueva señalética, tanto de reducción de velocidad como de prohibición de adelantar, lo que complementa este proyecto integral, el cual ha sido comunicado a la comunidad y al propio municipio en donde ha existido una estrecha coordinación.